Que vive por unido Es imposible Poner realidad Pero amor te pido Deja de contar Es imposible Poner realidad No puedes confiar Después de No puedes 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 ¡Gracias! 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 Con mi corazón, de cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no voy a quedar Con mi corazón, siempre voy a llorar Soy el consuelo Con mi corazón, de cara de latín Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Con 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 mi corazón, ya no tiene dueño ¡De los Sexy Thoughts! ¡De los Sexy Thoughts! ¡De los Sexy Thoughts! ¡De los Sexy Thoughts! ¡De los Sexy Thoughts!